Fútbol en Siloé, fútbol en la Reconcha del Barrio Ortizo, hoy miércoles 23 de marzo del 2022, cuando la ciudad de Cali cayó un fuerte aguacero, en Siloé también, pero en Siloé no cayó un granizo, después del estadio fue que cayó un granizo. Estamos en esta Reconcha del Barrio Ortizo, hoy miércoles 23 de marzo del 2022, aroma de gol para los verdes, al marco a ver qué pasa, Lisandro, al marco.